Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí en BrutalLegend con mis compañeros Aquí tenemos a toda la panda de desgraciados Y vamos a continuar por donde lo dejamos Recordamos que lo dejamos aquí con los pipas, los tíos que cargan cosas Pues ahí están Y aquí tenemos a Lemmy con el carro este Vamos a subirlo Vale Vale Lo que no sé si hay donde hay que ir Hay que ir a aquí super lejos Vamos a ir A ver, por aquí Vamos a por Lemmy ¡Bueno! Bueno, hostia Vale, vale Eh Es lo que pasa al caminar sobre lava Sobre todo con tanta laca encima Y esto ¿Veis? No hay problema Eh Voy a coger el coche, tío Bueno, moto Vamos a Lemmy Me despiro Ah, ya entiendo esto Hay que derretar a los enemigos y como derretar a los enemigos pues quitar la lava Ya lo entiendo ¿Esto no habría pasado si Ophelia estuviese al mando? Me han matado, tío Me han matado las pipas, tío Vale Tranquilidad 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 Quiero saltarlo, quiero saltarlo Vale Vale, a ver Hola, venga ya Mira que hay gente, chaval Bueno, bueno, bueno Es que te empezan a meter Y no pa' nunca, tío Madre mía Vale, otra valla Ah, pues tío, es que me revienta Mira esto Es que mira esto, tío Es que no fallan ni una Es que no fallan, ¿sabes? Se dan todas y pues te dan dando y eso Mira, mira esto Es que no, tío Esto es más ¿Quién pegáis, tío? Se me han reventado O no Sí, me han reventado Me han dejado un poco Me han dejado un poco Así ¿Y esto? Oiga, continuamos Lo necesitaba Están agotando A ver, tío Ahí estáis, escuchad Siento haberos despedido Y haber insinuado que teníais Ignoradlo, chicos Aquí Sois la salchicha, vosotros el pan Venid aquí y vamos allá Voy a hablar de Javier Para que siempre No sabía cuánto tiempo más aguantaría Es que es complicado, tío ¿A ver si me entiendes? Vaya Qué uniformes más brillantes Bueno, 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 bueno Dale, dale, dale Bueno, 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 bueno Es que mira esto, tío No te dejan entregua, tío No te dejan nada No, tío Muerte ya, coño No te cuesta muerte Así me gusta Venga Está Vale Vale, tío Vale, llegamos ¿Listo? Apuesto a que tiene una vista chula Volveré a comprobarlo cuando no esté en medio de una misión Vale Apuesto a que tiene una vista chula Pues nada, tío No me hagan un saludo Vale Vale, ¿queréis ayudar? Muy bien ¿Podéis hacer esto? Genial Venid aquí Vuelvo enseguida No me hagan un saludo No me hagan un saludo Estoy ayudando Es un tipo esto Muy bien Bueno, bueno, bueno Vale, tenemos a los pipas con los amplificadores, ¿no? Un liberadir de las gaviotas No me gusta ese sonido Pipas Vale Muy peligroso No se juega con él Sí, vamos Y hacia donde que ir ¿Se puede saber? Vamos a ver el mapa Ah, vale, para atrás Vale, vale ¡Gaviotas! Un peligro, ¿no? Joder Unos pájaros Tienen un problema Puedo hacer eso Soy un profesional Zas, ya no oís Bueno, pasamos ¡No! ¡Fuera, pájaros! Dejaos Parece que no vienen, ¿no? Parece que se han... ¡Oh, no! ¡No! ¡Joder! ¡Qué hay, chaval! ¡Flipa! ¡Mira los que hay! ¡Madre mía! Hombre, se me va a caer Me cago en la puta Mira, gaviotas Tenemos a los fuertes Tenemos a... Es que no, tío Es que esto es una burrada Por favor Esto es una burrada, de verdad Mira esto ¡Mira esto, tío! Cantilla de peña, tío Aquí, ¿qué cojones? ¿Son? ¡Ah, que son mías! Vale No pasa nada, ¿no? Vale, larguémonos de aquí Que son míos Vale Fuera Vale, que son míos Bueno, mal, menos refuerzos, ¿no? Lleva siendo hora de refuerzos, coño ¡Cuánto se ha puesto, tío! Eh, sigamos Pesados, ¿no? ¿No? O sea, pregunto Mira Mira Llegamos Has pensado en todo Bueno, quería asegurarme de que volvías Antes de que tu novio se pusiera celoso Bah, no digas tonterías Eh, está claro que quieres a Lars Pues claro Es un gran hombre Un líder inspirador Generoso Heroico Y tampoco está nada mal Su pecho Es como un hermano Claro Un hermano, ¿sí? ¿No quieres pago y tú? Vale, pues Hacemos la olvida Jajaja Vale ¿Te importaría que volviésemos por separado? Eh Yo creo que dar de qué hablar Nos convenga ahora Claro Puto de ahí, tío ¿Verdad dónde? Realmente hay para entrar al Guita Muy bien Secundarias Que pesados, tío Las secundarias, ¿verdad? Y ahora voy al taller Porque me vendría un poco bien, ¿verdad? ¿Dónde voy, tío? Bueno, vamos a ir a la misión principal Que es lo que me interesa Vamos a enfocar el coche Vale Y creo que Voy a cortar Y cuando llegué allá Pues ya empiezo a agarrar otra vez Creo que es lo mejor para todos, ¿no? Así que nada Hasta ahora Vale, hemos llegado Estamos ya en las puertas De nuestros enemigos Estamos ya A punto de entrar En los cuarteles De Lion Wild Muy bien Muy bien ¿Qué tal, tío? Muy bien ¿Estáis listos? Sí, desde hace una hora ¿Y tú? ¿Por qué es transparente? Ahora Por supuesto Al empalamiento Sí, señor Al empalamiento Sobrevive a la gruta del empalador Bueno, a ver Ehm... Coloca la baliza Dentro de la bandera Pusa Magia Ehm... Pusa 3 Ah, vale Ya entiendo Que guay, tío A menos que monten Esos putos chismes en las paredes ¿Y eso? Mierda Igual evitamos que nos vean juntos Yo también solía ser sigiloso ¿Sí? ¿Por qué no subes a este ampli A ver si sigues siéndolo? Buena idea Vamos a moverme entre las sombras Con los chicos Muy bien No se puede controlar los empaladores de las paredes ¿Tú crees? Perdona, es mi primera visita a la grieta, ¿vale? Ehm... Pues, ¿a dónde coño hay que ir? No sé por qué estás tan preocupado ¡Zash! Ya no oís Vale, vale Vale ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ostia, ostia, ostia. Aterra, 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 aterra. La he matado, tío. Cagüen dios. Venga, coño. Joder tío. A ver si ahora no la he cagado antes. ¡Dios! ¡Dios! Esto nunca pasaba con Ofelia al manto Vaya que tasa mental tío de verdad Tenéis un problema mental tío de verdad Muy serio eh de verdad El problema es muy serio A ver le van a las putas eh Le doy a la E y le doy al 1 O al 3 me da igual Venga ahora si coño joder Es que vale ¡Dios! Encima de esos saltos con un burral tío No te has cubierto anda No te has cubierto antes de que te mate Uh que tío Uh que tío Ah Está muerto ya Está tío Vale muy bien Muy bien cerrad esas bocazas y abrid los oídos ¿Podemos bajar esto ya? ¡Eh! ¡Mirad esa pancarta! Eh Creo que saben que venimos Venga Venga Vamos a quitarla A Lars le rompería el corazón ¿Y esperas reservarte ese placer para ti? ¿Qué? No se fían de mi Creen que soy una bebe lágrimas ¿Y por qué creen eso? Mis padres lucharon en la rebelión de las lágrimas negras Fue hace mucho pero ninguno de ellos confiará del todo en mi No importa cuanto haga por nuestra causa Y ahora que lo sabes tampoco confiarás en mi Lo hago Hasta que te vuelvan contra mi Ven Mi padre me dio esto Y me dijo que era de mi madre Es lo único que tengo de ella Y te lo confío A ti Sin reservas Sin reservas Son pollas Jajajaja Venga tío Nadie más que yo Matará a Lion White hoy De eso no es nada chaval Lo mato yo Lo mato yo Ahora que te ha escrito chaval eh Vienes aquí ahora Insecretidos Meh Pues nada Lo mato yo A ver a donde hay que ir tío No hay que ir Adelante vale Vale Vamos a seguir La música tío no pinta nada tío Mira esto Que es esto ¿Listro en país o que tío? Dinelandia Haya guay tío Esto En White Preseto Pleasure Dam Pues se han de que ir tío Es que no se han de que ir Eh Aquí ¿Por qué la demora? ¿Qué demora? Te esperaba Si eh Ahora Tío tenías que montar el escenario hacía una hora Lars está que trina Uh oh Eh ¿Por qué la demora? Lars está que trina colegas Bueno Oh hay que aguantar Hay que aguantar hay que aguantar Tío 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 Lo hago para protegeros de Dobiculus Soy lo único que se interpone entre vosotros y él ¿Y qué recibo a cambio? Aflicción Ha llegado la hora de que cierres esa bocaza Lion White Has esclavizado a los tuyos por interés Nos has robado nuestra dignidad Y nuestra historia Los titanes que nos precedieron Nos dejaron un valioso regalo Y tú Lo has explotado Degradado Y vendido Para tus propios fines comerciales Casi consigues hacernos olvidar La potente música del pasado Casi Pero hoy la oiremos otra vez La música de un pueblo libre El canto de nuestras hojas contra tu carne Y de nuestros puños contra tu cráneo Por el honor de Blake Haines La libertad de su gente Y la gloria De su metal Venga, matalo coño Joder, que pago que cojones Jajaja Voy a ganar el tío Apoyate Lion White Interesante Como sea Que pollas Ah, vale A ver, cago en la puta Déjame paso Paso Paso, 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 paso Paso, paso Yo simplemente mato No se quien matar Pero bueno, no importa Paso Un momento, hay que invocar a los Esta mente es a mi ¿Visto? Nivel 2 Vale Quiero uno de estos Quiero otro de estos Vamos a matar a los fans Vamos a matar a los fans Bueno, a liberarlos Lo mejor dicho Vamos a subir el demonio Perfecto Como se volaba Ah, si vale Eh, como se hacía esto tío Como se hacía esto Como se hacía esto Como se hacía esto Joder, no me acuerdo tío No Ah, como era Ah, si ya me acuerdo La luz brilla buscando Si, 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 si Ya me acordaba tío La luz indica el sitio Venga Venga Destruíslo Oh, que grande es No, 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 no Bueno Eh, esta aquí el no white Venga tío Venga tío Que no me deja hacer nada tío Parte creano Si, estoy muerto, sabes, ¿no? ¿Eh? Ah, pues no estoy muerto, fíjate Vale, 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 vale Seguimos ¿Eh? ¿Me dejas hacerlo o no? Ah, vale Ah, venga, 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 venga Venga, venga, venga Ah, Johnny Bueno, 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 bueno Ah, muerte Tenle un guay tío Tío, muerte ya Que te cuesta morirte Ah, vamos a hacer esto No, uno, 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 dos, dos, tres Es que, el problema es que estoy un poco, eh, rodeado, ¿no? Bueno, vamos aquí Quiero ese puesto destruido Vamos a ver, vamos a invocar más gente, eh Quiero un par de cráneos Atacan al puesto Guerreros ¿Qué he puesto? ¿Cuál? Un descargo ¿Cuál? Ah ¿Tú qué tío? ¿Tú qué tío? ¿Qué es hostia lo que? Joder, te cuesta morir, majo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Así, 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 así Un poco más Ahí está, muy bien Vale Tú te mueres Y tú también Empezamos a meterme, tío ¡Empesaos! Vamos bien Vamos a hacer esto Uno, 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 dos, dos, tres Vale, una más ¿Aquí? ¿Qué hacéis, tío? Moriste... Vale Joder, tío Madre mía las arqueas, chavote Los que revintan Madre mía Venga, tío, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Venga, es para allá, tío Tío, sí Venga, tío Venga, tío Venga, por ahí Venga, por ahí Venga Eh Esto es Money Crew, tío Lo que suena Money Crew Esta lección se llama Dr. Field World, creo que es No estoy seguro Tío Que es una pasada, tío Lo que meten, macho A ver A ver, ¿qué coño haces aquí, tío? Y para allá, cojones ¿Claro? Mira esto Mira la gente que hay, tío No hacer nada Tío, ¿qué haces ahí? Y para allá, tío, matarlos ¡Matarlos! Otro Es la parte tiempo Mira esto diagrams Sí, matarlos, compañero Vale 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 Arrodillate ante mil, Lars, y tendrás una vida Hace esto Hace esto, vale Vosotros, ir para allá Vale ¿Y esto? ¿Esto es mío? Ah, sí, sí, guay Ey, ¿y tú qué, tío? Eh No, dale, dale Dale, 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 dale Mira cómo le duele, mira cómo le duele ¡Mira cómo le duele! Te duele, a mí también me duele ¡Uop! ¡No está por culo! No Ahí está Vale, 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 vale Buen trabajo, buen trabajo Yo me encargo, yo me encargo Yo me encargo, tranquilos Uno, 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 dos, dos, tres Perfecto ¡Muy bien! Eh, se me ha cancelado, cago en la puta Por esto ¿Qué es posible que se me ha cancelado por esto? Ahora, ahora A ver Aterriza Aquí Una, 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 dos, dos, tres Vale Ahora sí Joder Eh ¿Y esto? Ah, que era suyo Que era suyo, joder Vale, que era suyo, coño Ahora es mío Jaja Y queda en el medio El del medio A por el medio Me cago en la puta Venga A dar cañado ahí Mira al medio Muy bien Vamos a invocar más gente Invoca un nivel tres Y Esto para Esto 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 Ahí, dale caña Dale caña Venga Mira cómo cae, mira cómo cae Cómo cae, que da gusto Teo, ayúdame un poco Vale, vale, vale Ahora, ahora Una, 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 uno, dos, dos, tres Perfecto Tenemos el medio ¿Tú qué? Sí Guau, buca que Ahí, ahí, así se dice Eso es Así se dice A fuertes Y más fuertes Si puede Joder, venga Vale Vamos a entrar Para allá Al fondo Vale Un poco Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Llega Voy Así Vamos a entrar Gracias. 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 No, 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 no. ¡Quietos! No empeces eh, a trozarme. No me tro случай, por dios. Pipas. Mierda Pipas A ver Pipas A ver Mierda Joder, mancha de verdad, tío Pipas, coño Atacar, coño ¿No te cuesta? ¡Dios! No, a ver No, a ver A ver, hijos míos Atacar, coño Dios Dios mío Me pone nervioso, tío, esto Está, ve, así, muy bien ¿Veis como sí? Joder Cuando queréis podéis Venga, tío Está, tío, está, ya está Tan difícil era Tan difícil era, no Joder, tío Eh, ¿qué hacéis? Os quería comprometidos con este proyecto Volved ahí dentro ya Sí, ahí está Sí, ahí está Por fin podremos vivir en paz Sí, sí, sí ¿Por qué? Lionwild solo era un títere No nuestro auténtico opresor El emperador Dobiculus no nos dejará vivir en paz Nunca Podemos escondernos No Eso se acabó Continuaremos la marcha por la gran autopista Hasta llegar a la puerta de Dobiculus Y acabaremos con esto De una vez por todas Pues vale, gente Hasta aquí va a llegar el episodio de hoy Y ya está Vamos a dejarlo aquí Eh, nos mataba Bueno, nos ha muerto Eh El tío este El Lionwild Y Ya está más cerca de la final del juego No sé cuánto quedará Aunque quedará un ratillo, la verdad Pero bueno Aquí se ha quedado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado como siempre Y nos vemos en el próximo Hasta pronto